No, es el beso, lo dijo todo, me dijo que alguien más enamorado, que ya no le amas, que todo acabó, pero parece el beso, lo dijo todo, te ayudan a rendirme tus palabras, tu mente es fuerza en que simular. Dime tus rocas, tu mente es un buen amor, no te des perdón, te esperas a que solo te digas, insistes en que no, que estoy alucinando, y juras que no te veo, cuando te pierdas los dedos, cada vez que me acarillas, no te cuesta tanto decir que eres mío, No, no, pero no, quizá no me hagan tus ojos, quizá me mienta tu voz, pero es el beso, lo dijo todo, me dijo que alguien más enamorado, que ya no le amas, que todo acabó, pero es el beso, lo dijo todo, te ayudan a rendirme tus palabras, tu mente es fuerza en que simular. ¡Eso es lo que te ayudan!! ¡Ya no tengo miedo! Ya no quedo